Con el objetivo de agilizar los procesos de atención a la población en caso de una emergencia durante la presente temporada de lluvias, por iniciativa de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil comenzó la distribución de su reserva estratégica a las ocho regiones de la entidad, lo que permitirá disminuir los tiempos de entrega de apoyos emergentes. El Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, encabezó la primera etapa de la distribución de colchonetas y cobertores a los ocho centros regionales de atención de emergencias, los cuales son destinados para la población que pudiera resultar afectada durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Se trata de insumos que forman parte de la reserva estratégica del gobierno del estado, destinada para actuar de manera inmediata en apoyo a la población que pudiera resultar damnificada por cualquier fenómeno perturbador, los cuales solo podrán ser entregados en caso de presentarse una emergencia o contingencia por las lluvias. El funcionario estatal dijo que el gobierno del estado se ha preparado para hacer frente a cualquier eventualidad, extremando todas las medidas preventivas necesarias, principalmente en las zonas catalogadas como de alto riesgo, donde se han realizado trabajos previos a la temporada de lluvias, con el propósito de fomentar la cultura de la prevención y generar conciencia sobre los principales riesgos y peligros durante la temporada de lluvias. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.